Hey muy buenas a todos chicos hoy estamos aquí en una bokeh en play en el cual estamos en la modalidad de build battle ok nos están pidiendo que construyamos una moneda bueno 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 una moneda una moneda no se me ocurre mucho se me ocurre un bloque de oro no me da nada de oro porque no es que para ver ya momento 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 podría ser un cochino cochino creo que cuanto puede funcionar que vamos a unas paticas como les decía tenía tiempo sin subir esta modalidad de minecraft porque no quería subir que si los juegos del hambre y todo eso porque en esta modalidad bueno aquí en el modo de de android no soy lo que se dice un pro o algo como las otras modelades que si como el otro juego que si no sé modern combat etc etc que me puedo defender pero en este que va soy súper malo entonces lo único bueno que soy así se podría decir que vuelvo a ser que he ganado algunas partidas no he subido esta modalidad ya que llevo este como han salido como nuevas versiones del minecraft y todo eso no el servidor no se ha no se había no se había actualizado entonces pues le pido mis disculpas porque hay algunos de mis suscriptores que les gusta minecraft y bueno de verdad que no lo he subido por eso otra cosa hablando del minecraft se acuerdan que yo iba a hacer una serie con ustedes con mis suscriptores pues decidí cancelarla ya que ha habido problemas y les dije que el servidor iba a estar abierto que si a las dos de la mañana de venezuela a las dos de la tarde de venezuela y entre a esa hora el servidor y nadie había entrado entonces pues decidí cancelarla ya que vi que nadie entraba ni nada entonces bueno pues que más que más que más les quería contar sobre el minecraft también estoy pensando en hacer otra serie como la de zona cara se acuerdan lo que yo hacía con mi compañero mar 11 pues estoy pensando en hacer algo así más o menos solo tengo que buscar un buen título ahora ok el cuchillo aquí momento uno dos tres ok esto por acá esto por acá perfecto esto aquí aquí arriba perfecto perfecto bueno si tengo pensado hacer otra otra serie con otros youtubers pues si hay algún suscriptor que es youtuber y está interesado pues me puede hablar por los comentarios o por donde quiera pues porque de verdad que la serie que yo estaba haciendo me gustó lastima que el mundo se crasheó pero bueno que vamos a dar aunque tenemos que hacer el cuchillo más gordo por acá nos quedan dos minutos espero que no se mete yendo mucho la olla porque igual perdemos la partida que estoy haciendo mucho el cuerpo aquí igualmente no se puede entender o algo bueno yo no yo sinceramente no lo estoy entendiendo estoy construyendo aquí totalmente mal llevo tiempo sin practicar pero estaba esperando que saliera un buen tema porque ahorita me salió uno que no supe que decía pues como esto está en inglés y no es como la versión de computadora que te dice que es que es que es lo que dice pues ok este es el frente vamos a hacer la cara aquí del cochino pero que se me pueda dar bien esto por acá esto por acá esto por acá ok lana de esta de la roja aquí otra lana otra lana otra lana azul azulita ok bueno 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 un minuto el cochino me está quedando algo feo pero bueno no soy un crack aquí en esta cosa pero que más da ok vamos a tratar de darle aquí la típica cola de ratón o de anillo lo que sea no me acuerdo bueno ahí está más o menos yo digo que podría funcionar o igual no no tengo la menor idea tengo que hacer un poquito más aquí arriba para que es más o menos se entienda los chavos en los típicos cochinos que te dan los chinos que son para ahorrar bueno eso eso es lo que estoy tratando de hacer ok bueno yo digo que no quedó mal un momento un poquito más para acá esto sí no 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 vamos a quitar esta parte para que pueda mover la moneda ok yo creo que ahí está bien bueno si ganamos bien y si no bueno tomamos por saco todos ahí está un cochino más o menos le falta aquí en segundo no me da tiempo vamos que están haciendo los demás pero que basurita es esa qué bien yo de primero bueno yo creo que se puede entender es un cochino y una moneda pues ya me están dando caca épico caca caca bueno qué basura es esta chicos eso lo pase cualquiera puro bloqueos de oro por favor hagan algo bien ok esto es ok un pozo unas moneditas pero lo tuviste que haber hecho un poco menos no sé pienso yo pienso yo no sé ok la típica moneda que bien súper caro y yo no estoy yo estoy viendo aquí ni siquiera estoy botando se me había olvidado y esto es y esto es basura típico pixelar que bien pura caquita más caca súper caca una moneda con de hecho está bonito pero no me gusta tuvieron que haber hecho algo mejor saben y esto es es bueno este me agrada voy a dar un ok ok y esto aquí que es como no tengo la moneda el tip ajá este si merece un ok porque porque es un cochino aquí pim pam ah me faltó la nariz con razón el cochino la monedita etc etc pues este no es un nada así que fuera vamos a ver vamos a ir... porque estos son como yo ese es el servidor que está malo esto es una moneda no puedo botar eh creo que es súper pop mmm ok son unas monedas bien al menos esta bien, esta bien no esta bien no, esta bien ok, centavos ok, ok, centavos, centavos no, 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 una caca, una caca votando por este 5 centavos super caca caramba, esta porquería gano, por favor que es lo que era esta? osea me esta estimando o que? que bien, que bien osea mi cerdo alcancía tenia que haber ganado, ok, vamos a otra partida una mas, pues si chicos la serie se acabo y estoy pensando hacer una con otros youtubers, por favor si los youtubers si tengo youtubers que me siguen y son fans del Minecraft o algo me pueden hablar en los comentarios o por el twitter o la pagina de facebook que yo tengo ok, televisión ok, aqui tenemos que ganar, a ver lana negra gris no, no, no a ver, necesito los botones los botones creo que estan aqui, si no me equivoco ok, esto ok, ya con esto ya tengo todo lo que necesito prácticamente ok, vamos a hacerlo, esto por acá, esto por acá perfecto, perfecto, perfecto ok ya, suficiente vamos a hacerlo de unos uno, dos, tres, cuatro, cinco creo que esta bien asi me cago en todo esto esto es algo que yo odio del Minecraft de teléfono que no lo controlo muy bien a ver chicos, ah amigo mio esta malo aqui ok ok, esta perfecto aqui un momento, esto es un pantalla plana entonces, bueno, pantalla plana entre comillas no, no, no vamos a hacer el típico televisor ahi, culo como se dice aqui en Venezuela esto aqui, ya esta ok vamos a ver si con esta podemos ganar ok, vamos a me cago en todo esto por acá, esto por acá, esto por acá ok, que también tarda un poquito en cargar entonces, no no se me da bien ok ok ahora por acá y adentro voy a hacer la algún muñequito o algo espero que pueda ganar con eso a ver se fue la mano aqui a ver ok yo creo que mas o menos esta ahi esto, algo que tampoco me gusta no se si sera por mi internet o algo no se, pero no me gusta que se vea asi estoy fui estoy empezando a cabrear ok, vamos a poner los botoncitos antes que se me olvide que seguro ok, uno dos, tres encendido, volumen, canal, ok ya suficiente ok, vamos a cubrir la parte de arriba un momento esto por acá, esto por acá esto por acá, esto por acá aquí y aquí, ok ok, la parte creativa a ver vamos a hacer un muñequito necesito lana a ver, lana azul gris Y esto Ok, lo siento Esto por acá Una cara Una cara ahí, tú sabes Más o menos Eeeh Jejejeje Jejeje Jejeje Vamos a un viejito, un viejito aquí Esto por acá, esto por acá Ok Se me va de la mano, se me va de la mano Ok, los ojos aquí, tú sabes Los típicos ojos grises Y ya No sé Vamos a ponerle vidrio para ver si queda bien Vamos a ver, vamos a ver Ahí está En plan, sabe, en 3D Ok, ahora vamos a hacer un control remoto aquí Ok, uno Ahí está, suficiente Control remoto y La anchura aquí Ya está, suficiente Bueno, bueno, bueno Yo creo que me Yo creo que me merezco un bien aquí Un momento Vamos a hacer aquí las Antanas Creo que cuánto puede quedar bien Uno Un momento Cuidado Acá, perfecto Yo creo que puede quedar bien 35 segundos Bueno, 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 bueno Yo creo que Si no gano con esto Pues A tomar por saco todo Me cago en todo Vamos a ver que están haciendo De nuevo mis compañeros aquí Se ve asqueroso 23 segundos El televisor está haciendo que Hace lo mismo que yo Pero el mío mejor Evidentemente ¿Por qué? Porque tengo una caricatura aquí Aquí creo que está haciendo Una especie de sala Ay, ¿por qué me ponen a mí de primero? O sea ¿Qué hago? A los que van de primero Ok, ajá Un bien Un bien Yo podría bien Ok, esto es Bueno, bueno, bueno Pensé que estaba mal Pero se ve muy bien Dale un ok Me gusta Típico pantalla plana Ok, este sí que está asqueroso No me gusta Muy simple Y Pues, no sé Está muy simple Súper caca A ver Pero si esto es una basura Chicos, por favor Cualquiera puede hacer esa cosa Súper caca Porque sea cero Es más, encima te lo Te iba a destruir Pero bueno Basura No, no, no Basura, basura, basura ¿Saben qué? Pude haber hecho Pude haber hecho el televisor Y pude haber hecho un Play 4 Ahí Hubiera quedado súper bien No me gusta Face Por favor Pero, o sea Ni botones Ni control Nada Por favor O sea Hagan algo Creativo O sea Por algo Tienen el modo Nada Entonces se rindió Que bien Vamos a ver Esto es Ok, un pantalla plana El tipo de pantalla plana Que está en la estantería ¿Saben? Ok Me gusta Ah, basura, basura Basura Estos que son así Que si es cristo Eh, digo Eh, construido así En el piso No me gustan Se ven Súper Y todo eso Y encima Que son los más fácil Basurita Basurita De culpa Si se están escuchando Algunos gritos Que están Los vecinos ahí Entonces bueno No pasa nada No les puedo pedir Que se calle Porque No están en mi territorio Por favor Bueno, bueno, bueno Bueno, ok, ok No importa, no importa Ok Este se lo merece Se lo merece Muy bien Bueno chicos Si les gustó el gameplay Por favor Les agradecería Que dieran like Compártanse Suscriben O Que hagan algo Y pues nos vemos En la próxima Un momento Quiero que me vean Mi skin Ya que tiene tiempo Ok, ahora si Un saludo a todos Espero que les haya gustado Y nos vemos en la próxima Adiós Adiós